La Ford EcoSport tiene la combinación exacta entre un atractivo diseño exterior e interior, versatilidad absoluta, incorporación de tecnología de vanguardia y equipamiento de seguridad activo y pasivo como ningún otro SUV del segmento te ofrece. El diseño de la Ford EcoSport se presenta muy atractivo con su parrilla en forma trapezoidal con dos barras en cromado, el grupo óptico delantero con luces xenón, las luces diurnas con tecnología LED y también los faros antinieblas con nuevo diseño en forma triangular. El capot con dos nervaduras que aportan o confieren mucha robustez al diseño y algo que se destaca también es el nuevo ángulo de ataque. El diseño del perfil de la EcoSport se presenta igual de atractivo que todo el diseño del resto del vehículo. Arrancando por las barras de techo portasquí, el bisel de ventana en cromado y los espejos retrovisores con luces intermitentes así como las llantas de aleación de 17 pulgadas. El diseño en la parte trasera de la EcoSport se destaca por la eliminación del techo simulando un alerón en color de carrocería que incorpora la tercera luz de freno. El grupo de ópticas traseras divididas en dos mitades, una de ellas se encuentra sobre la tapa de la balijera y la otra en gran parte en el perfil del vehículo. La defensa trasera en color negro plástico y también la llanta de auxilio de 17 pulgadas confirman el ADN aventurero de la ForecoSport. En el interior de la ForecoSport encontramos comodidad, seguridad y tecnología. En cuanto a la comodidad, encontramos un tapizado en bitono con asientos tapizados en cuero en color claro y techo solar. En cuanto a la tecnología, la ForecoSport ya incorpora un volante multifunción con levaje en el volante. En el tablero de instrumentos vemos o ya incorpora una computadora de bordo con toda la información necesaria para poder conducir la ForecoSport. En la consola central vemos una pantalla flotante táctil de 8 pulgadas con el sistema de audio, también la conexión a cualquier tipo de teléfonos, compatibilidad con Apple CarPlay y también Android Auto. El sistema de navegación con GPS con el mapa de Paraguay cargado. Vemos también el sistema de aire acondicionado totalmente digital, un botón para desconexión del sistema del control de tracción y dos tomas de USB. También en esta versión incorpora el botón de encendido, estar stop con llave inteligente. En cuanto a seguridad, la ForecoSport equipa 7 airbags laterales, frontales y también de rodillas. También equipa el sistema ABS, EBD, luz testigo de presión de neumáticos y el arranque en pendiente. Finalmente figured it out, I got my head around it. Although I know I've got to get myself out of this habit. Oh, falling for someone who's out of reach, it's unrealistic. My dream won't become a reality for what's it meant to be. I've been thinking about you lately. That's a massive language statement, baby. Can't stop thinking about you all day, all night. Oh, but is it right? Oh, I don't know, but I, I know how it feels to me. Maybe you're just playing games. A game I don't want to play. Oh, I don't know, but I, I know how it feels to me. But maybe you're just playing games. A game I don't want to play. Oh, I don't know, but I, I know how it feels to me. I don't know, but I, I know how it feels to me lately. That's a massive statement, baby. Cause I'm thinking about you all day, all night. Oh, but is it right? La EcoSport se presenta en tres versiones. La SE, la Freestyle y la Titanium. La versión SE y la Freestyle vienen con el motor 1.5 con 137 caballos de fuerza. La versión SE con la caja manual de 5 velocidades y la versión Freestyle con la caja manual de 5 velocidades y automática de 6 velocidades. La versión Titanium viene con el motor 2.0 de 176 caballos de fuerza acoplado a la caja de cambio automática de 6 velocidades. Las tres versiones vienen equipadas con tecnología Flex. Taperuisa les invita a que se acerquen a cualquiera de sus sucursales y agenden una prueba de manejo con la nueva ForecoSport. Así llegamos al final del programa y agradecemos a CISA por habernos recibido aquí en su showroom de la marca Chevrolet para la emisión de este programa. También como siempre invitarles a que nos escuchen todos los sábados de 1 a 3 de la tarde por Radio Monte Carlo 100.9 FM en el programa Rob Trip, la versión radio de clase A. También pueden encontrarlo a través de las redes sociales, a través del Facebook, del Instagram, también del Twitter. Pueden escribirnos. También pueden suscribirse al canal de YouTube que está como Revista Clase A en donde pueden ver todos los programas de la temporada 2020. Y por supuesto suscribirse a la Revista Clase A en su edición número 100. Bueno, nos vemos la próxima semana como siempre con toda la información del Mundo Motor con más Clase A. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!